El gallo El gallo ya no quiere cantar porque ella es un gallito Capón El gallo ya no quiere cantar porque ella es un gallito Capón El gallo ya no quiere cantar porque ella es un gallito Capón Y bailele, bailele, bailele con el gallito Capón Y así se baila en toda la República Mexicana, Guatemala y Estados Unidos Pura gente del patrón El gallo ya no quiere cantar porque ella es un gallito Capón El gallo ya no quiere cantar porque ella es un gallito Capón El gallo ya no quiere cantar porque ella es un gallito Capón El gallo ya no quiere cantar porque ella es un gallito Capón El gallo ya no quiere cantar porque ella es un gallito Capón El gallo ya no quiere cantar porque ella es un gallito Capón Ya me voy, ya me voy, ya me despido señores No sin antes cargarle este son Pa' que bailen y canten conmigo Todos juntos el gallo Capón El gallo ya no quiere cantar porque ella es un gallito Capón El gallo ya no quiere cantar porque ella es un gallito Capón